a ti te mató y después se transfirió para mí y me mató también mira mira como ese tipo me dio esos tiros rojo 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 aquí abajo conmigo bueno buena buena una caja de placa aquí mira que le dio a este que cree que nosotros no estamos preparados para ti la placa tiene aquí nada cero cero terapia me trae ahora esta tira bala rojo hay uno aquí abajo no hay uno aquí si ni lo había visto ya se murió ya no tiene escudo el de arriba vamos sube sube juguiste entrate no puedo me trabe aquí me lo reviento me lo reviento me lo reviento se habrá tirado el penco este seguro voy a la derecha no tiene que haber tirado pide como no va a estar aquí voy a comprar un UAB acá abajo voy a comprarlo que tu crees aquí lo vi lo vi el otro está en el aire me tiró más para atrás lo pude matar el tipo estaba aquí y no me lo marcaba el radar me maté a este tipo aquí el radar me ponía que estaba en el aire pero si tenía arma y todo pero si tenía arma, mira el otro fue el que se fue para abajo, fue el que yo le disparé este es bueno para ti también miramelo ahí en la tienda rompió el escudo, aquí, atrás de la tienda ya, reventado era la misma con mi pinga esa ahí arriba todo escaneando con la chapa y todo y ahí ese es el Price deja que se sume ahí una mapa Vamos a ir moviendo Ya lo hay Carrias se tiraron de que quede hasta ahí Carro, delante de nosotros Viene para acá Si viene para acá, déjalo que se muere Disable viejo, se tiene que bajar Matea a uno Aquí, el de aquí no tiene escudo Ok, ya, ya, el de la derecha está muerto completo Esta gente tiene para revivirse Ya mate a uno, a una ya lo mate ya completo, ¿viste? Se está reviviendo ahí En rojo No lo veo, no tengo visto, espérate Ya lo mate ya Bueno Mira adelante Escanea No Eso, ¿vírate tú? No El tipo está por atrás de la casa ¿El laser ese es tuyo en la casa? No Está adentro, hombre, lo hay ¿Zumbao? Yo tengo un JV No alcanza para otro, ¿no? Eh No, no, es 3.800 Lo tiro Espera aquí abajo, un scuenter Tienen para meterse para aquí, para adentro de esto Me ve uno, me ve el otro Está reviviendo el de atrás Ya muestra Cogió la tormenta Me están tirando desde al frente, men, mire Yo que te digo, te estoy diciendo por aquí, por la izquierda, es mejor No, hombre, ¿de qué onda nos cubrimos? Con estas cositas aquí No se murió, oh my god ¿Cómo ese tipo no se cayó? Seguimos rotando por la izquierda, ¿viste? Es que mira, se mueve Me dio, me dio El de la izquierda derecha ¿Está abajo? Sí Vamos rotando por aquí Mira, 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 mira ¿El tiro al ataque a él o lo guarda? ¿Eso lo guarda? No, no, no Hay que seguir rotando por aquí Mira, mira los allá abajo, van No, no, no lo veo Vamos, vamos a caerle atrás, vamos a caerle atrás Yo creo que esa es la mejor ruta Están fajados ahí y todo Por ahí no te ven, ¿ves? Por aquí no te ven de atrás Con los ahí arriba Es más Ahora han matado a los otros ellos completos No sé Parece que sí Porque no salió ninguno ahí De la tormenta Esto era lo que yo quería Usar esto para cubrirnos Mira, 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 mira Mira donde estoy disparando Ahí tú Ya, long shot, head shot, ya ¿Entiendes? 200 Hay que coger por la calle Mira, hay uno ahí Por aquí, ¿eh? Tenemos sniper Está dando, tiene un sniper Tírales, déle un ataque aéreo Ok Mira el ataque aéreo O sea, lo tienes que tirar Ok V1 Ve el otro Buena Hay que rematarlo De la izquierda De la derecha No remate Y ha mirado aquí Ganamos Si no le tiras Ataca aéreo Menos mal que lo guardaste El Cuban Flair Me mandó un mensaje Ahí ¿Lo metemos? ¿Eh? Es que es un Amén vital A buena el skin De la negrita ¿Eh? ¿Eh?